¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Ramírez, represento a la División K de Toastmasters en el Distrito 34. Bienvenidos a este webinar para jueces, el tercero de una serie de cuatro, para que nos podamos preparar debidamente para los concursos que están en puerta y los próximos concursos para la primavera del 2020. Voy a presentar y voy a platicar primero una breve semblanza de nuestros dos ponentes. Voy a presentar primero a Jesús Medina Matus. Jesús es DTM, socio Toastmasters desde 1995, ha sido gobernador del Área 9 en 1998, gobernador de la División C en 1999. Ha ocupado cargos de presidente, vicepresidente educativo, vicepresidente de afiliación, vicepresidente de relaciones públicas y tesorero en los clubes Profesora Dolores Álvarez, Tlatoa Tuani y es ingeniero en comunicación y electrónica egresado del Instituto Politécnico Nacional. Además, es coach de vida y practicante certificado PNL. También vamos a contar con la participación de Luis Cano. Luis es licenciado en contaduría pública, especialista en impuestos, así como también es licenciado en derecho. Es socio, director y fundador del despacho de asesoría corporativa CM Asesores. Es socio de la organización Toastmasters International desde el año 2000 y tiene el grado de Toastmaster distinguido. Actualmente sigue la ruta de liderazgo dinámico en Pathways nivel 4. Ha sido campeón nacional en evaluación de discursos en el año 2010. Es primer lugar nacional en el concurso de oratoria en español 2010 y segundo lugar nacional en el concurso de oratoria improvisada 2011. Es conocido en Toastmasters como el amigo de todos y él considera a Toastmasters una maravillosa forma de vida. Bienvenidos y ahora voy a dar paso, antes de que inicien con su ponencia, a nuestra compañera Judith Flores para que les dé una breve semblanza de lo que vamos a ver el día de hoy. Adelante Judith, voy a poner en silencio mi micrófono para que puedan hacer su presentación. Excelente Fernando, muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente estamos ya en el tercer módulo de este webinar para jueces, que es como tal el nombre de este proyecto. Y pasamos ya por un primer webinar que no sé si recordarán aquellos que nos escuchan, que fue sobre conceptos generales de un concurso de calidad. En aquella ocasión pues comenzamos precisamente a desmenuzar lo que es nuestro reglamento. Vimos en el segundo webinar, la semana pasada, los lineamientos generales precisamente del reglamento de concursos de oratorio, y también nos metimos a ver qué es lo que teníamos que hacer como jueces, cuáles eran aquellos elementos esenciales, o lo veíamos incluso, no sé si recuerdan, algo así como una historia, veíamos cada fase o cada parte de un concurso, todos los integrantes, todos los elementos, incluso todo lo que se requería como tal para el kit de los jueces. Pero el día de hoy, en este tercer módulo, vamos a revisar el análisis del contenido de la boleta de evaluación de discursos y table topics. Que, para quienes hayan tenido la oportunidad de estar frente a una boleta, probablemente digan, bueno, pues es que es muy fácil, la boleta te dice cuáles son los conceptos. Sin embargo, en esa interpretación de los conceptos, es donde me atrevo a decir que surgen grandes errores al momento de estar haciendo esta labor de jueces, y es ahí a donde vamos, es ahí lo que vamos a revisar el día de hoy en esta sesión. Nuestros compañeros Luis y Jesús van a desmenuzar, e incluso me atrevo a decir, un poco a, no sé si sea la palabra correcta, pero a despedazar, todas aquellas ideas, desmenuzar, despedazar, dicen ellos, todas aquellas ideas que tenemos de la boleta, y vamos a aterrizar qué sí son esos conceptos que dice nuestra organización. No es lo que piensas tú, no es lo que pensamos nosotros, sino lo que dice, como tal, nuestro contenido de la boleta, que debemos calificar cuando estemos como jueces. Y el día de hoy, dejo entonces con ustedes para comenzar, a nuestro compañero Luis Cano. Muchas gracias, Yurid. Un gusto compartir esta noche con ustedes estos conceptos. Tal como nuestra compañera Yurid nos ha venido platicando esta noche, la idea de compartir con cada uno de ustedes el contenido de estas boletas, es porque muchas veces nosotros tenemos toda la voluntad, todo el entusiasmo, toda la intención de acudir como jueces a un concurso. Sin embargo, desconocemos el contenido de la boleta, y el momento en el cual tenemos probablemente la inquietud de analizarla, es el momento en el cual inicia el concurso y es demasiado tarde. Tenemos que empezar a calificar, empezar a escuchar a los concursantes, y finalmente tenemos que entregar nuestra votación. Nunca hubo el tiempo suficiente para analizarla. El día de hoy, la intención es ir analizando renglón por renglón cada una de las boletas que corresponden a esta etapa, que son la de evaluación de discursos y table topics, con la intención de poder identificar cada uno de los conceptos. A veces nosotros vemos el concepto, pero no identificamos a profundidad a qué se refiere o con qué intención nos está pidiendo la boleta que lo vayamos aplicando. Así que vamos a pasar entonces al siguiente concepto que nosotros tenemos, a la primera boleta, que es la de la evaluación de los discursos. Esta boleta que tiene que ver con el concurso de evaluación, vamos a recomendar, como siempre y como lo hicimos en los dos webinars pasados, que tratemos de estar apegados a los materiales actuales. Este código de barras que observamos en la parte izquierda, inferior izquierda de nuestra pantalla, basta con que ustedes lo escaneen con su teléfono móvil y podrán a través de él acceder a una colección de carpetas. En cada carpeta está el material completo para cada concurso. En vez de que ustedes tengan que ir recolectando el material de diversas fuentes o que lo vayan integrando de otros espacios, ustedes podrán decir qué concurso es el que va a presentar mi club, mi área o mi división. Aperturan esa carpeta y ahí va a estar desde el manual. El manual se repite una y otra vez en cada una de las carpetas, pero consideramos que es importante. El manual y todos los elementos, incluso algunos que muchas veces obviamos o que creíamos que no existían, bueno, todos los elementos para poder llevar a cabo el concurso. Entonces, si nosotros aperturamos la carpeta de concurso de evaluación, encontraremos esta que es la boleta oficial de juez. Entonces, vamos a ir analizándola en cada uno de sus renglones de manera general. Les pido que ustedes observen que cada uno de los conceptos tiene un valor, un valor general. Nosotros observamos en esta boleta de evaluación, que es uno de los elementos generales, nosotros podemos observar que son cuatro renglones y esta boleta, con respecto al resto de las demás, tiene una particularidad que hay un peso que tiene, digo, un concepto, un rubro que tiene un peso muy fuerte. Este primero que vamos a revisar, que es el análisis. Hay que recordar cuál es el contexto de este concurso de evaluación. Este concurso de evaluación tiene como objetivo o como mecánica el hecho de que el concursante tiene la oportunidad de escuchar un discurso de cinco a siete minutos, como ya nuestro compañero Jesús nos explicó la semana pasada. Después tiene cinco minutos para hacer las anotaciones en su boleta, en su papeleta. Es este documento que nosotros tenemos aquí. Perdón, el concursante tiene cinco minutos para hacer sus anotaciones y luego expone su evaluación. Entonces nosotros tendremos que estar muy centrados en cómo llevó a cabo esta evaluación. Vamos a revisar que este primer concepto, que es el análisis, le otorga, como decíamos, un 40% del puntaje. Esto significa que puede ser desde cero puntos hasta 40, dependiendo de cómo nosotros observemos el desempeño del evaluador, del evaluador concursante. Los conceptos generales a observar dentro de esta boleta, el primero es el que sea un análisis claro. Muchas de las veces encontramos que el análisis del discurso no existe como tal, sino que la evaluación constituye, tristemente, una narrativa del discurso que se acaba de observar. Hay personas que consideran que el evaluar es hacer una narrativa cronológica del discurso, describiendo todo aquello que observaron, cuando probablemente el mismo orador ya lo conoce. Entonces a eso se refiere que sea claro y que además sea centrado. ¿A qué se refieren estos conceptos, estos dos conceptos que estamos identificando? Bueno, pues el primero es a la efectividad de la evaluación. Una evaluación efectiva, según incluso los conceptos que nos marca nuestro manual de evaluación, se refiere a una evaluación que aporta los elementos que se pueden mejorar. Esto significa que no solamente se señalan aquellas áreas de oportunidad, sino que además también tiene un proceso efectivo. ¿Cómo este siguiente concepto que nosotros identificamos? Pues que se trata no solamente de identificar aquello que el evaluador puede mejorar, sino partir probablemente de aquello que el evaluador, que el concursante, perdón, ya posee. Esto es describir las fortalezas, darle valor a las fortalezas que ya tiene, señalarlas y felicitarlo por las fortalezas que el orador presenta, pero también señalar de manera clara y centrada las áreas de oportunidad, estos elementos en los cuales consideramos que el orador puede crecer. ¿Cómo? A través de comentarios claros y lógicos, que es el otro elemento. ¿A qué se refiere este tema de ser claros? Si nos fijamos, repite o vuelve a hacer alusión al concepto de ser claros. Muchas veces, dentro del proceso de la evaluación, un concursante puede dirigirse al orador, al orador muestra, diciendo que su voz fue clara o que su voz fue audible. Entonces, el concepto en ese sentido no es claro. ¿Por qué? Porque no nos dice en qué momento se llevó a cabo ese proceso, tratando de sentenciar prácticamente de que toda la voz fue audible. La voz, por naturaleza, es audible desde el momento en el que sale de nuestro organismo. Entonces, creo que algo que debería de ser más específico es, o a veces también puede ser, la voz fue buena. Tienes buena voz. Entonces, el tener buena voz no me describe algo de manera muy clara, sino que lo hace un poco más vago. Podríamos decir, tienes un excelente volumen de voz al inicio del discurso. Al momento de cerrar tu discurso, me hubiera gustado escuchar una voz más fuerte. Entonces, ahí sí encontramos comentarios más claros. Y la lógica se refiere a que justifique la razón por la cual se está llevando a cabo el comentario. Por esto también es la efectividad de la evaluación. Cuando nosotros, cuando el evaluador identifica el área de oportunidad, esto es, le identifica en qué puede crecer, cómo puede crecer y el por qué considera que puede crecer en ese sentido. Si nos damos cuenta, son los tres elementos lógicos a través de los cuales podríamos identificar una evaluación efectiva. Por lo tanto, nosotros como jueces tenemos que enfocarnos, y por eso es el 40% es tan fuerte este proceso, que tenemos que identificar si realmente se le aportaron todos los elementos al evaluado. Y finalmente, la identificación específica. Más allá de decir, tu lenguaje corporal no fue agradable, sería mucho mejor que el concursante pudiera decirle al momento en el cual estabas expresando aquel paisaje maravilloso, aquel momento en el que tu madre miraba al mar, pues creo que es más específico, es el momento en el cual se le puede dar una oportunidad de crecimiento concreta al evaluado. Es por ello que dentro del análisis, la boleta le otorga un 40%. Tendríamos que ser lo suficientemente analíticos nosotros como jueces también para poder identificar qué tanto o en qué grado se logró un análisis claro y centrado. Pasamos al siguiente rubro, que son las recomendaciones. No basta solamente la etapa del análisis, sino ver qué es lo que el concursante está aportándole al evaluado. Con respecto a su participación. En los conceptos generales a observar, hablamos de recomendaciones positivas, específicas y de ayuda. Se refiere a ofrecer recomendaciones específicas de mejora, porque, como mencionábamos en la etapa anterior, no solamente se trata de que las recomendaciones sean positivas, sino que además debemos de señalarle específicamente en cuál de las etapas, en cuál de los rubros o en cuáles de sus actitudes o desempeños, es donde el orador puede mejorar. Por otra parte, también le debe de ofrecer recomendaciones prácticas. Esto es algo que el orador pudiera implementar o llevar a cabo prácticamente en su siguiente discurso. Que el orador pudiera llevarse ese acervo, esa enseñanza, para poderlo ejercitar en el discurso posterior de manera inmediata y también de forma positiva. Una evaluación positiva no es aquella que sentencia ni aquella que considera los aspectos negativos, sino que lo convierte todo en positivo. Por ejemplo, en lugar de decir no deberías, tú no hiciste, tú no pudiste, sería mejor convertirlo a algo como me hubiera gustado, desde mi perspectiva creo que es mejor, porque entonces estamos dando, número uno, un punto de vista correcto, y número dos también el concepto de forma positiva. Entonces nosotros como jueces tenemos que analizar qué tanto fue un regaño, qué tanto fue el observar o hacer comentarios que hacen sentir mal al orador, o qué tanto aportan de manera positiva. Y como decíamos, qué tanto estas recomendaciones están ayudando a posteriores presentaciones. Hay recomendaciones que pueden aportar únicamente para ese discurso, como decirle, me hubiera gustado que cambiaras esta palabra por esta otra, porque suena mejor. Sin embargo, si la recomendación la hacemos de manera general para que le aporte en diferentes participaciones, creo que el orador hace o podría hacer el cambio en esa participación y en recomendaciones posteriores. Es mejor si nosotros observamos que el concursante da una recomendación más parecida a algo en lo que dice, trata de identificar los vocablos que definen las situaciones específicas de tu discurso, trata de identificar algunos vocablos, por ejemplo, al momento de referirte a tus compañeros de la primaria, que podrían ser algo coloquiales, para cambiarlos por vocablos más formales. De esta forma, no le estamos diciendo con un vocablo específico y además le estamos invitando a que en lo sucesivo haga presentaciones óptimas, adquiriendo la experiencia que se obtuvo en este discurso. El siguiente rubro que tenemos es la técnica. Muchos de los evaluadores pueden tener una forma o una estructura muy adecuada, como los dos elementos que acabamos de observar anteriormente, pero al momento de hacer la presentación, de transmitirle la idea a nuestro evaluado, es donde encontramos un área de oportunidad en los evaluadores. La técnica, por lo tanto, tiene un peso importante dentro del desarrollo de la evaluación. Es así que la boleta nos pide observar que al momento de llevar a cabo esta evaluación, se haga con simpatía, que lo haga de forma sensible y que además sea motivante. A veces, incluso el hacer una pequeña broma con suficiente respeto, creo que es algo que puede aportar muchísimo dentro de la misma evaluación. Algunas evaluaciones que se hacen de forma muy cotidiana, de forma muy estructurada, pueden no llegar a tener tanta influencia en un evaluado como aquellas que se hacen con un toque de simpatía, con un toque de humorismo, pero obviamente con un fuerte respeto. Entonces, la forma de presentar los comentarios y recomendaciones puede ser desde el momento en el que lo decimos con una sonrisa, desde el momento en el que decimos, hacía mucho tiempo que no me sentía tan motivado, tan conmovido, que hasta sentía que me temblaban las pestañas. Entonces, creo que es algo que transmite algo de motivación, de simpatía, y que en su momento la técnica, la forma en la de transmitirle al evaluado, es algo óptimo. También la forma en la que el evaluador es sensible a los sentimientos y necesidades del orador. No basta solamente con identificar a un orador promedio o tratar de que el orador sea exactamente igual a todos los demás o exactamente igual a lo que yo espero, sino un buen evaluador identifica cuáles son los sentimientos, hacia dónde quería llevar el orador a su público, y es de ahí de donde provienen las mejores recomendaciones, dándole observaciones de cómo poder hacer llegar el mensaje con mayor generalidad, con mayor profundidad y obviamente a mayor número de personas. Y uno de los elementos más importantes de la evaluación, que creo que es el tema de la inspiración, el momento en el cual no es solamente el comentario, sino que además estamos motivando, estamos animando al orador para que tenga un crecimiento y para que continúe dentro de sus esfuerzos. Independientemente de que hubiéramos encontrado un discurso con muchas áreas de oportunidad o un discurso que carece de algunos elementos de profundidad en los conceptos de oratoria, creo que un buen evaluador siempre tendrá palabras para animar, para inspirar y para hacer crecer a su orador. Es así que como jueces, nosotros tenemos que identificar qué tantas palabras, qué tanta sensibilidad tuvo para inspirar, para animar, y sobre todo para invitar a seguir creciendo al orador. Finalmente, el rubro cuarto de esta boleta es el que se refiere a la conclusión. Hay que recordar que la evaluación no deja de ser de alguna forma un contexto de comunicación en público y por lo tanto debería de contener los elementos de un discurso, una apertura, un desarrollo, pero sobre todo la conclusión, que no es tanto como el cierre fuerte, el cierre impactante, sino el tratar de recoger todos los elementos que se le han venido transmitiendo al orador durante la evaluación para que el orador se quede con una idea clara. Es así que los conceptos generales que nos pide la boleta que observemos es que sea concisa y evaluadora a la conclusión. Esto es la forma de concluir la evaluación. Si el evaluador fue capaz de hacer un breve resumen final de todas las recomendaciones o las áreas de oportunidad y obviamente las fortalezas que el orador ofrece, en los últimos probablemente 20 segundos de su evaluación, si es capaz de resumir brevemente todos esos comentarios y recomendaciones y si además esa conclusión es positiva y alentadora. Encontramos a veces algunos evaluadores que son muy analíticos, son profundos, que tienen mucho conocimiento técnico y al momento de terminar su evaluación hacen prácticamente un juicio o dejan con un sentimiento de desencanto al orador evaluado. Entonces creo que la forma en la cual se cierra la evaluación es importante. Nosotros como jueces tenemos que identificar si logró o no logró alentar al evaluado, si logró a través de su cierre, de sus últimas palabras, de su conclusión, darle un regalo al evaluado de forma tal que el evaluado también se sienta satisfecho, contento, motivado como corresponde. Hay que recordar que también una conclusión fuerte, una conclusión protagonista no es precisamente la más adecuada para una evaluación. En una evaluación el protagonista sigue siendo el orador, el orador muestra en este caso. Por lo tanto, conclusiones que son demasiado protagonistas no son las más adecuadas, sino que más bien un buen evaluador se enfoca a ser alentador, a ser motivante y sobre todo a darle elementos de mejora a su concursante, perdón, a su orador muestra. Es así que los invitamos a analizar estos conceptos dentro de la boleta oficial de juez. Ya hemos analizado todos los conceptos, todos los rubros que esta misma boleta nos ofrece. La recomendación, como siempre y en todos los concursos, es que previo al concurso al cual fuimos nosotros invitados como jueces, nos demos a la tarea de descargar estas boletas que ya lo hemos platicado, están a disposición de todos, para en tranquilidad, previo al concurso, nosotros estudiar la boleta, si nuestros comentarios les son útiles, ojalá que también puedan profundizar al respecto. Y al momento en el que nosotros estemos escuchando al concursante, tengamos un criterio más concreto y más certero. Espero que estos comentarios sean de su utilidad, sigan avanzando en el proceso de crecimiento como jueces, y vamos a pasar entonces al siguiente tema, que es otro análisis de boleta, pero en esta ocasión de los table topics, para lo cual voy a dejar con ustedes a nuestro compañero Jesús Medina. Gracias Luis, gracias Luis por cederme la estafeta de este programa que estamos realizando, y para mí es un gusto y un placer estar con ustedes esta noche. Y me corresponde ahora compartir con ustedes el análisis de la boleta de table topics, que es el otro concurso que está programado para esta temporada. Quiero pedirles que vean esta boleta de table topics para jueces de concurso, que lo vean, que del lado izquierdo tiene los criterios para el jueceo, y al centro tiene los valores, dice valores sugeridos, y estos valores sugeridos son los estándares que establece Toastmaster Internacional, con lo cual nosotros como jueces vamos a comparar lo que nosotros como jueces estimamos, que es la calificación, y establece cuatro apartados que es suficiente, bien, muy bien y excelente. En cuanto a los criterios para el jueceo, les pido que lo observen detenidamente, hay tres conceptos fundamentales. Estos conceptos fundamentales, si ustedes lo pueden observar, dice que es el contenido, y el contenido es el 55%. El contenido en realidad lo que califica todo el discurso en su totalidad, pero solamente en cómo lo ha organizado el orador al momento de presentar. El segundo de los conceptos es la parte física, la parte del lenguaje no verbal, y tiene de igual manera dos apartados en cuanto al desempeño del orador. Y la tercera, el tercero de los conceptos, se refiere específicamente al lenguaje hablado. De esta boleta voy a compartir con ustedes el análisis. En el desarrollo del discurso, que es el 30% de la calificación al momento de que nosotros como jueces califiquemos, y aquí, si ustedes se dan cuenta, es observar la apertura, el cuerpo, el cierre, es decir, la organización. Pero que esta organización, o esta apertura, el cuerpo y cierre, esté desarrollado alrededor de un propósito, del propósito que tenga el orador al momento de presentar su discurso. Hay un concepto que ustedes pueden ver ahí que dice tranquilidad, y es en cuanto a la traducción. La tranquilidad, en realidad, se refiere a la suavidad en que transita el orador de la apertura del cuerpo, del cuerpo al cierre, o entre las ideas que está expresando. Es decir, la transición, ¿qué tan suaves son las transiciones que hay entre cada una de las partes del discurso? En general, es que esté estructurado de manera coherente cada una de las ideas y cada una de las partes del discurso. También cuenta mucho que tengas el soporte de los ejemplos que el orador esté ofreciendo, los hechos con los que soporte sus dichos, y las estadísticas que nos ofrezca para fortalecer cada una de las ideas que está expresando. El siguiente es la efectividad, que también corresponde a la parte de la organización, de la información que nos está entregando al momento de pronunciar su discurso. Aquí es, ¿qué tan lógico o coherente fueron organizadas las ideas? ¿Qué tan clara fue la presentación de estas ideas? ¿Y si logró el objetivo? ¿A qué objetivo se refiere en esta parte para que responda a la efectividad? La pregunta corresponde a si logró responder a la pregunta o si se apegó al tema que le propuso el Toastmaster al momento de que lo invitó a participar. La forma en que presenta su respuesta, el propósito, si es claro. Aquí lo importante es si como juez logras determinar cuál fue el propósito del orador al momento de presentar su discurso. El siguiente rubro ya corresponde a la parte física, a la parte del desempeño, a la parte de la entrega que hace el orador al momento de pronunciar su discurso. Hay un concepto en la boleta que dice, en la boleta que en español dice apariencia. La apariencia va más allá del atuendo. Va en cuanto, la apariencia es cómo viste al orador. ¿Lo viste confiado o titubeante? ¿Lo viste nervioso o seguro? Y en general, al lenguaje corporal, es decir, a los ademanes, los gestos, el desplazamiento que tuvo el orador. ¿De qué manera el orador se presentó realizando sus movimientos, sus gestos al momento de estar entregando su discurso? El uso efectivo del área asignada. Recordemos que en los concursos habrá siempre un área asignada. ¿De qué tan efectivo fue el orador al utilizar esa área? ¿Enfatizó realmente? ¿Apoyó realmente en sus desplazamientos cada una de las palabras o de las ideas que pronunció mientras él nos ofrecía su discurso? ¿Sus gestos y sus expresiones, sus posturas y desplazamientos apoyaron cada una de las palabras y cada una de las ideas? Esa es la parte que nosotros tenemos que considerar como la parte física de la presencia del orador. La otra parte del lenguaje no verbal son los atributos de la voz. Y recordemos que aunque aquí solamente aparecen dos, que es la flexibilidad y el volumen, tendremos que poner mucha atención en cuanto al volumen, el tono, la velocidad, la flexibilidad. Y esos atributos de la voz, ¿qué tanto apoyaron cada una de las ideas? Para enfatizarlas por momentos. ¿Fueron claramente audibles, aunque haya tenido variedad en el tono y en el volumen? Las palabras fueron fácilmente comprensibles y comprensibles en cuanto a la claridad y en cuanto al volumen que utilizó el orador al momento de pronunciar su discurso. Si se dan cuenta, estos dos rubros, tanto el físico como la voz, se refieren al desempeño del orador. Se refiere a la parte del lenguaje no verbal. Y lo que a continuación quiero compartirles es el lenguaje hablado, las palabras. Las palabras seleccionadas fueron adecuadas para el tema, para la pregunta que se le proporcionó al orador, para la ocasión y para la audiencia que estuvo en ese momento para escuchar el discurso. En ocasiones podemos abusar de términos o de vocablos muy rebuscados que resultan poco comprensibles para la audiencia. O podríamos utilizar quizá como oradores vocablos muy técnicos que para la generalidad de la audiencia son un poco entendibles. El otro extremo es que utilicemos palabras muy, muy coloquiales que incluso pudieran resultar no comprensibles o pudieran incluso resultar ofensivos para la audiencia. Esta parte debemos nosotros como jueces poner atención a que las palabras sean adecuadas, sean palabras comprensibles, sean palabras que nos lleven a entender en el contexto general el discurso que nos acaban de ofrecer. La parte de la corrección y seguimos hablando de las palabras, aquí es utilizar adecuadamente la gramática, es decir, que construyamos de manera correcta una oración en donde tengamos el artículo, el sujeto, el verbo, el predicado, el verbo en los tiempos adecuados y también si el sujeto está en plural, el verbo lo utilicemos en plural, si el sujeto está en singular, también que el verbo esté en singular y que sean coherentes, sobre todo en muchas ocasiones utilizamos los adverbios, los adverbios los utilizamos en un lugar inapropiado que hace que las palabras o las oraciones sean confundidas fácilmente. Esto nos asegura que cuando nosotros utilizamos las oraciones bien construidas, nos permite entender lo que nos ha querido decir con las palabras. aquí no ponemos atención en cómo lo dice, sino en realidad lo que está diciendo. Y también utilizar las palabras de manera adecuada, es decir, que las palabras que se utilicen sean utilizadas apropiadamente. Podríamos en algún momento como oradores intentar utilizar una palabra que conocemos poco y lo utilicemos de manera inadecuada. Entonces, la corrección se refiere a la gramática, a la dicción y a la selección de palabras. Y en la selección de palabras recordemos que sean palabras que fácilmente la mayor parte de la audiencia pueda comprender. recordemos algunos de los discursos que nosotros hemos preparado utilizando el manual de comunicación y nos recomienda que utilicemos las palabras cortas, oraciones cortas y párrafos cortos. Esto nos permite o le permite a nuestra audiencia retener la mayor cantidad de información de lo que nosotros ofrecemos en un discurso o el orador nos está ofreciendo en un discurso. Es así como nosotros podemos interpretar esta boleta. Tiene tres apartados en los criterios para el juez es el contenido en donde nosotros debemos ver cómo nos ha entregado el orador la información, de qué manera la ha organizado, si la ha organizado a través de alrededor de un propósito y si tuvo apertura cuerpo y cierre y de qué manera fueron las transiciones. En el lenguaje no verbal de qué si lo vimos confiado, si lo vimos nervioso, si lo vimos seguro y de qué manera o qué tan efectivo fue al utilizar los atributos de su voz y si utilizó o si empleó su maestría al momento de seleccionar cada una de las palabras y en el uso de las palabras para que su mensaje llegara claro, para que su mensaje fuera lo más apropiado para la audiencia que en ese momento está escuchando su discurso y además si la gramática y su dicción fueron adecuados para la pronunciación de su discurso. Con esto termino mi participación en la descripción de la boleta para Table Topics y dejo en el uso de la voz a mi compañero Luis Cana. Muchas gracias Jesús, como siempre tus comentarios nos ayudan, nos aportan al crecimiento de cada uno de nosotros. Creo que este análisis nos ha servido para poder ahondar en cada uno de los conceptos y como siempre es importante recordar a nuestros compañeros de Toastmasters a nuestros socios la importancia y el compromiso que tiene el ser jueces y es precisamente por ello que estamos llevando a cabo estos webinars. También comentarles que continúa la encuesta a través de la cual hemos generado una trivia de 10 preguntas en la cual pretendemos nosotros analizar qué tanto conocimiento tenemos con respecto al desarrollo de los concursos y al cumplimiento de las reglas. La próxima semana en el próximo webinar vamos a tener la oportunidad de analizar cada una de estas preguntas con la intención de conocer cuál es la respuesta correcta. Muchos de las personas que se han integrado a esta dinámica han enviado sus respuestas algunas acertadas la gran mayoría afortunadamente otras no lo han sido pero vamos a analizar cuál es la respuesta correcta de cada una de estas preguntas de cada uno de estos casos especiales específicos que nosotros hicimos el planteamiento y les comento también que tenemos varias preguntas que nos han hecho llegar en el transcurso de estas tres semanas que vamos a responder en el próximo webinar de la semana próxima donde vamos también a profundizar algunas preguntas son sencillas que se pueden responder de manera muy fácil y que son fáciles de encontrar en el reglamento otras requieren un poco más de estudio del mismo sin embargo con mucho gusto nosotros haremos o daremos respuesta a todas ellas invitamos a todos nuestros compañeros de estos masters a que nos hagan llegar todas las preguntas decíamos que no importa si se trata incluso de algunos temas que parezcan demasiado lógicos demasiado obvios lo importante es que no nos quedemos con esa duda hay dos o tres preguntas que a pesar de que no están precisamente en la trivia que nosotros ofrecimos o invitamos a compartir también es cierto que son preguntas muy constantes que son preguntas repetitivas que están claras en el reglamento pero que para algunas personas no quedan claras sobre todo porque como bien lo señaló en algún momento nuestro compañero Fernando a veces nos olvida o nos da algo de pereza el volver a investigar el reglamento y creemos que las situaciones siguen siendo como hace cuatro años como hace tres años hay que recordar que el reglamento cambia en cada ciclo cada año entonces los invitamos a que se despejen completamente se olviden de todo lo que anteriormente existía como reglamento y como concepto y se adentren en el nuevo reglamento este reglamento 2019-2020 que contiene todos los conceptos tenemos todavía toda esta semana descubran el reglamento desde nuevo si la pregunta es ¿dónde puedo encontrar el reglamento? en este código QR que estamos encontrando en la parte inferior izquierda y que hemos estado compartiendo frecuentemente podemos descargar cada uno de los paquetes para los concursos cada paquete contiene el reglamento que es el reglamento general pero no importa si se repite en cada una de las carpetas lo importante es que ustedes puedan tener acceso a él está tanto en su versión en inglés como en su versión en español para que ustedes la puedan analizar profundizar en ella y pues que nos hagan llegar cada una de sus preguntas y sus inquietudes bien si no hay otro cuestionamiento en este contexto voy a agradecerle a Fernando que nos esté compartiendo precisamente en este momento el enlace para descargar el material para concursos este enlace como decíamos contiene todos los materiales si yo tengo la inquietud de conocer sobre qué elementos voy a ser analizados sobre qué elementos voy a ser evaluado es válido y también como juez si ya me invitaron como juez pues tengo que conocer las boletas porque no voy a ir conociéndolas con anterioridad para estar preparado para ese gran momento en el cual yo ofrezca mis opciones de los primeros segundo y tercer lugar de concursantes vamos terminando este webinar y Fernando te cedo la palabra agradeciendo como siempre tu amabilidad muy amable Luis gracias y por supuesto también Jurit les agradezco la atención como ya lo comentó hace un momento Luis ahí tienen el enlace para poder descargar el material y les comento también este webinar fue grabado lo vamos a subir a YouTube posiblemente entre mañana y pasado mañana ya esté disponible el enlace para que puedan repasar los conceptos que vimos esta noche ok con esto despedimos nuestro webinar muchas gracias por su participación creo que hay otro comentario por ahí perfecto si Francisco al contrario es un gusto Jesús también muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana ya Luis ya nos explicó que vamos a ver y con eso vamos a concluir esta serie de cuatro webinars les agradezco mucho su atención y que tengan todos una excelente noche hasta luego que vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver